En su tercera versión, la travesía de ciclomontañismo Cauca Positivo, organizada por la 29ª Brigada del Ejército Nacional, tiene como objetivo promover la cara positiva del departamento, impulsando el turismo, las culturas indígenas, tradiciones, artesanías y el progreso de sus habitantes, además de competir y disfrutar de sus maravillosos paisajes. Estas personas que invitamos y que vienen a participar, se dan cuenta y conviven dos o tres días en el departamento del Cauca y pueden percibir que también hay una tranquilidad, que hay una zona de algunos municipios donde la actividad es normal y que no todo es conflicto armado. En las dos versiones anteriores, los deportistas visitaron el macizo colombiano. Esta vez, durante su tercera versión, los participantes disfrutarán de un recorrido por los municipios de Silvia, Cajibío y Sotará. El objetivo es invitar a deportistas ciclomontañistas, más exactamente, de todo el país a que vengan a los municipios del Cauca y realicen una travesía de ciclomontañismo, como se denomina popularmente esta actividad. Durante los dos días de travesía, los deportistas recorrerán una distancia de al menos 68 kilómetros, en la que disfrutarán del clima, el paisaje y la convivencia entre el Ejército Nacional y personas de todo el país. Esta es la oportunidad para que lo puedan disfrutar con una actividad cultural, deportiva y recreativa. Se espera que al evento asistan aproximadamente 300 deportistas. La travesía se realizará los días 11 y 12 de octubre en el departamento de Cauca. Para la inscripción y más información, puede ingresar a la página web www.travesiacaucapositivo.com